Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. En estos momentos estamos construyendo una aplicación de escritorio en Java utilizando como IDE de desarrollo el IntelliJ IDEA. Bueno, la última vez que estuvimos trabajando habíamos logrado hacer lo siguiente. Lo que hicimos fue, vamos a mirar por acá, lo que hicimos nosotros fue, aquí tenemos nuestra, ay caramba, ¿qué hice? Me fui para otro lado, me lo volví a correr. Ahí van dos veces. Estamos aquí con Zulu, uno, dos, tres. Y aquí lo que tenemos, tenemos archivo usuarios y tenemos ya el esqueleto, pues tenemos el formulario. La idea cuando entre usuarios es que nos muestren los usuarios aquí prematriculados, voy a crear algunos usuarios y que nos lo muestre aquí, para luego poder funcionar esos botones. Para eso vamos a hacer algunos cambios estructurales a la aplicación. Los cambios estructurales que le vamos a hacer a la aplicación son los siguientes. Bueno, lo primero, que vamos a modificar nuestro objeto datos. Resulta que nuestro objeto, nuestra clase de datos no tiene un constructor, solamente tiene un método que llama validar datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle a nuestra clase de datos un constructor para que crea alguna cosa. Entonces le decimos public datos y de esta manera estamos construyendo el constructor de datos. Bueno, antes de meterme aquí, me quedó faltando una cosa. Nosotros necesitamos varios datos de un usuario. ¿Un usuario quién lo compone? A un usuario lo compone un código de usuario, unos nombres, unos apellidos, una clave y un perfil. Como se dan cuenta, tenemos cinco atributos. Esos cinco atributos los vamos a encapsular en una clase llamada la clase usuario. Entonces vamos a decirle aquí new, vamos a decirle que vamos a crear un java class y vamos a crear la clase usuario. Ok. Aquí la clase usuario, démosle ok. Entonces aquí ya tenemos pack as clases y aquí creamos la clase usuario. En la clase usuario vamos a crear los atributos del usuario. Entonces vamos a decirle private. Primero el código del usuario es un string, id usuario. Luego vamos a definir los otros atributos del usuario. ¿Qué son? Los otros atributos del usuario son nombres, apellidos, clave y el último es el perfil. El perfil que va a tener el usuario, que es nuestra aplicación de ejemplo, solamente va a tener dos perfiles. Un perfil de administrador y un perfil de empleado. Pues para hacer un ejemplito. Ahora, si ustedes, aquí le borré una cosita. Si ustedes se fijan, estos son los atributos privados. Pero me no entendí. Entonces tenemos que estos son los atributos principales. Bueno, nosotros aquí vamos a generar un constructor de la clase usuario y lo podemos hacer a mano o vamos a utilizar aquí viene la herramienta. Aquí hay una cosa que dice genere o presionando simplemente al mismo tiempo las teclas al insertar. O sea que si nosotros estamos aquí presionamos al insert, entonces nos dice generar y vamos a generar un constructor. Él nos dice que generemos un constructor y vamos a generar un constructor de todos los atributos. Como se dan cuenta, él aquí ya nos creó el constructor del usuario. Ahora, para esta clase usuario también vamos a necesitar una cosa que se llama los métodos setter y getter. Es decir, los métodos que nos van a permitir establecer el código del usuario, tener el código del usuario, establecer el nombre, obtener el nombre y así para todos los atributos. Entonces lo podemos hacer a mano o simplemente presionamos al insertar y le decimos que genere los getter and setter. Entonces le decimos que genere los getter and setter, le decimos que nos genere los getter and setter de todos los atributos. Le decimos ok y aquí ya nos creó. Nos creó el public stream, getid usuario, returnid usuario y nos creó también los métodos set. Entonces aquí rápidamente, gracias al editor, son las ventajas de tener un buen editor. Eso digamos en jQuery no es posible, en jQuery no hay que hacer lo pedaleado uno a uno. Pero lo importante aquí es entender el concepto. Entonces aquí en la clase usuario ya tenemos los constructores. Ya tenemos el constructor y también tenemos por cada método, tenemos el método get, el método get y el método set. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora sí, vámonos a la clase datos. Y en la clase datos vamos a tener un constructor. Entonces en los atributos vamos a tener private, vamos a tener una variable entera que se va a llamar el número máximo de usuarios. Y vamos a decir que en nuestra aplicativa digamos que va a tener máximo 50 usuarios. Vamos a tener un método privado, vamos a tener también privado, vamos a tener un arreglo de usuarios. Entonces vamos a llamarlo, vamos a decirle private. De la clase usuario, vamos a decirle, vamos a tener un elemento, vamos a tener un arreglo de usuarios que va a ser igual. Vamos a tener, perdón, de la clase usuario, vamos a tener un objeto llamado mis usuarios. Esto va a ser un arreglo y este arreglo va a ser igual a new. Y aquí de una vez le decimos igual a new usuario y le decimos de qué cantidad, digamosle el número máximo de usuarios. Lo hago así con una constante arriba, por si voy a cambiar el número de usuarios, solamente no es sino cambiar ahí ese 50 de más uso. Ahora también vamos a crear una variable entera que va a ser el contador de usuarios. Y nuestro contador de usuarios, esto por el momento no tenemos ninguno, vamos a decirle que es cero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando nuestro aplicativo empiece, o sea que cuando nuestro aplicativo datos, vamos a ejecutar aquí un método llamado cargar usuarios. Ahí está. Este método cargar usuarios sale en rojito porque no existe. Entonces aquí simplemente... Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a crear un método privado que nos va a servir para cargar los usuarios en esta clase, donde vamos a crear algunos usuarios quemaditos mientras, esto lo podemos hacer privado, mientras los cargamos los usuarios de un archivo plano, que va a ser nuestro primer método para hacer que nuestro aplicativo sea persistente. Entonces aquí le decimos public boy, colocamos el nombre del método cargar usuarios. Ok. Ahí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el método usuario? Vamos a cargar varios usuarios con unos usuarios quemaditos. Entonces de la clase usuario, creemos un objeto llamado mi usuario. Mi usuario. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a decirle que mi usuario va a ser igual a new de la clase usuario y aquí llamamos el constructor. Entonces aquí nos muestra cómo llamamos el elemento. Entonces aquí, ¿cómo es que nos muestra esto? Listo, no, no tiene, no tiene, ¿cómo hago yo para que me muestre mi usuario? Listo, abro y esta vaina no me muestra el constructor de usuario. Bueno, entonces no importa. Pensé que me lo iba a mostrar. Entonces el usuario, recuerde que le pasamos los nombres, le pasamos el código del usuario, los nombres, los apellidos, la clave y el perfil. Entonces aquí en la clase de datos vamos a decirle que el código del usuario va a ser Zulu. Después lo cambiamos la validación para que nos valide. Le decimos aquí que los nombres van a ser Juan. Que los apellidos van a ser Zuluaga. Que la clave del usuario va a ser 123. Y que el perfil de este usuario va a ser perfil 0. Que es perfil de administrador. Entonces ya con el usuario creado, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decirle al arreglo mis usuarios en la posición contador de usuario. O sea, empieza en 0. Hágalo igual a mi usuario, el usuario que acabamos de crear. Luego de eso le decimos que al contador de usuarios llévele contador de usuario de más 1. O simplemente le decimos contador de usuarios plus plus. Y ahí creamos un usuario. Vamos a crear otros usuarios. Si quiera otros dos. Vamos a decirle que mi usuario. Creemos aquí a la usuaria ladies. Digámosle, supongamos que el nombre de este usuario sea ladies. Que el apellido sea Bedoya. Voy a colocarle la misma clave 1, 2, 3 para no confundirme. Pero vamos a decirle que es de perfil 1. Ahora, vamos a crear aquí otro usuario. Supongamos que aquí se llame el usuario Pepe. El nombre de este usuario es Pedro. El apellido, el apellido de este usuario es Infante. Y la clave es 1, 2, 3. Y digámosle que el perfil es 1. Que es perfil empleado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es que la clase datos va a tener un constructor. O sea, que nos va a cargar 3 usuarios. En la clase datos, en el constructor de la clase datos, llamamos el método privado Cargar Usuarios. Y Cargar Usuarios es lo que crea 3 usuarios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un único objeto datos en toda la aplicación. Para no tener que trasladar ese objeto. Para no tener que estar creando múltiples instancias del objeto datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí en la clase principal vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la clase principal es donde vamos a crear los datos. Entonces, lo que vamos a decirle aquí. Creamos el login. Entonces, le decimos. De la clase datos. Vamos a crear un objeto llamado MisDatos. Y esto va a ser igual a NewDatos. De ahí creamos el objeto datos. Ahora, este objeto datos se lo vamos a pasar al formulario login. Para pasarle esos datos al formulario login. Tenemos que crearle una propiedad al formulario login que nos permita hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí en el formulario login. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí otro comentario llamado Atributos. Y los atributos que va a tener, va a tener un atributo privado de que es de la clase datos. Y se va a llamar MisDatos. Ahí está. Y vamos a tener un método. Vamos a decirle aquí, métodos de esta clase. Y el primer método, vamos a crear un método público ahora. Que no va a devolver nada. El método se va a llamar SetDatos. Le vamos a pasar un objeto datos llamado Datos. Y lo que hacemos es lo siguiente. Le decimos a MisDatos, o sea, al atributo privado, hágalo igual al objeto datos que nos pasaron. Entonces, de esa manera podemos trasladarle ya al formulario login los datos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es que la clase principal crea el objeto datos y la clase principal se lo pasa al objeto login. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Después de crear el objeto login, le decimos MiLogin.SetDatos. Y le pasamos el objeto MisDatos. Entonces, ahí creamos el objeto datos y se lo pasamos al login. Ahora, cuando el login lo reciba, aquí tenemos, resulta que aquí el objeto login, si ustedes se dan cuenta, cuando hace la validación del usuario, por aquí en el botón, eso está por aquí más abajito, él crea el objeto datos. No vamos a crear aquí un objeto datos. Vamos simplemente a borrar esta línea. Vea que no saca error. ¿Por qué? Porque el objeto datos ya se comporta, la variable ya no es una variable local MisDatos, sino que vamos a utilizar el atributo privado MisDatos. Vea que lo subraya como moradito. Ese moradito significa en este desarrollo que es un atributo propio. Y ahí validamos. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Ahora, el formulario principal, lo que va a hacer, el formulario login, le va a pasar el objeto datos al formulario principal. Para hacer eso, nos toca también, voy a copiar esto que dice Atributos y Métodos, y voy a copiar esta línea del formulario login, se lo voy a copiar al formulario principal. Entonces, el formulario principal también va a tener la posibilidad, aquí donde dice Objetos, voy a colocarle aquí, él aquí nos dice que importemos la clase de datos, no hay problema, la importamos, y él aquí vamos a colocarle un comentario para que lo distingamos. Este es el constructor de la clase. Entonces, ahí establecemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ojo, pues, el objeto datos lo creamos en el programa principal, en el principal.java. Ese objeto datos se lo pasamos al login. El login se lo pasa al formulario principal, y el formulario principal se lo va a pasar al formulario usuarios. Tiene que ser así, ¿para qué? Para evitar tener que crear múltiples instancias del objeto datos. Entonces, vamos a tener acá. Lo siguiente que hacemos es que vamos a colocarle estas dos cositas, pues, incluso con este comentario creo que también me sirve, se lo vamos a pasar al formulario usuarios. Entonces, aquí, después de la definición de objetos, vamos a decirle aquí, traque, también creamos y también tenemos que importar aquí, obviamente, la clase de datos. Entonces, ahí ya también tenemos la clase de datos. ¿Cómo funciona esto? Mire, hagamos un repasito. La clase principal crea el objeto datos, es la única parte donde le vamos a hacer mi datos, y el formulario de datos se lo pasa al login. Cuando el login hace la validación, por aquí es donde hacemos la validación, si la validación es válida, entonces lo que hace es que antes de llamar al formulario principal, le va a decir mi principal. Aquí ya está visible el método setDatos, le establecemos el objeto misDatos. Fácil. Entonces, ya le pasamos al formulario principal. Llegamos al formulario principal. Por aquí tenemos el formulario principal. Ahorita el formulario principal, pinta, pues, los menús, hace toda la cosa. Y por aquí, cuando va a llamar al objeto misUsuarios, antes de mostrarlo, lo que va a hacer es lo siguiente. Le va a decir misUsuarios, punto, aquí ya está el método setDatos, y aquí le pasamos el objeto datos. Y eso es lo que vamos a hacer. La idea es no crear múltiples instancias del objeto datos. El objeto datos solamente va a existir uno por toda la aplicación. La única forma de nosotros pasar un objeto de una clase a otra es pasarlo con un atributo, que fue lo que hicimos en este momento. Ahora sí, llegamos al formulario Usuarios. Aquí estamos. El formulario Usuarios ya tiene... ¿Listo? ¿Qué pasó? Se me corrió para allá. Listo. El formulario Usuarios ya tiene el objeto datos, pero aún no ha sido establecido. Entonces, nosotros, aquí en el método que hicimos, por aquí tenemos una tabla que no hemos llenado. Pero, para poderla llenar, tenemos que activarle unos eventos al formulario. ¿Cómo así? Tenemos que decirle, ahí está el objeto datos, pero no está establecido. Cuando el formulario Usuarios abra, cuando se dispara ese evento, nosotros hemos visto que los botones y los menús tienen un evento que se llama Action Perform. Ese evento Action Perform, lo que significa es que cuando hacen clic ahí, o sea, cuando hacen clic en el botón, o cuando hacen clic en la opción del menú, se dispara un evento. Aquí hay un evento diferente, es cuando el usuario dice Archivo Usuarios, carga el formulario. Cuando el formulario ya ha cargado completamente, cuando el formulario ya hace el load, ya lo que vamos a hacer es activar otro evento para que se nos muestren los usuarios en la tabla. Entonces, antes de poder mostrar el llenado de la tabla, vamos a colocarle aquí una cosa, Eventos del Formulario Interno. Ok, entonces para crear los eventos del formulario Interno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a decirle a nuestro formulario, Add Internal Frame Listener. Cuando le decimos Add Internal Frame Listener, el parámetro, esto va a estar aquí vacío, y aquí tenemos que realmente esto opera como una interfase. ¿Qué significa esto? Que nos toca definir una cantidad de métodos, así no lo usemos. Me explico. Tenemos que definir aquí un método Public Boy, llamado Internal. Este se llama, tenemos como es una interfase, tenemos que decirle Internal Frame Closet. ¿Qué significa este evento? Este evento va a activarse, Public Boy Internal Frame Closet. ¿Qué significa esto? Este evento se va a activar cuando cierren el formulario. Entonces aquí le pasamos como código un Internal Frame Event. Internal Frame Event. Y le pasamos como parámetro, Internal, aquí que le dijimos, FireInternal, no es. Internal Frame Event. Y le colocamos un nombre al evento. Va a ser EBT. Puede ser cualquiera. Este Internal Frame Event, lo ponemos acá. Esta vaina nos está sacando, nos está sacando por acá un errorcito. ¿Cómo le hacemos para, cómo es que le digo yo para, cómo es que es? ¡Ay, cuepucha! Espérate que así no es. Y aquí, al Enter, para que nos importe esa librería. Hay librerías que no es capaz como de importarlas automáticamente. Aquí ya no la importó. Ustedes se fijan, aquí nos importó una cosa del Java Swing Event, Internal Frame Event. Ese evento tuvo que importarlo. Ahora, aquí se llama EBT. Bueno, es porque, ¿cómo es la cosa? A ver, Add Internal Frame Listener. Abro y cierro. Abro paréntesis, después le decimos, Public Boy. Bueno, bueno, lo que pasa es que... ¡Ah, no, 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 no! Disculpen, muchachos, que yo aquí estoy más descachado que un berraco. Aquí me faltó un pedazo largo. Add Internal Frame Listener. Aquí le decimos, New Internal Frame Listener. Y ahora sí, él ya, con razón, yo sí decía, este ID tan bueno y no me generó. Entonces, vea toda la cantidad de código que nos genera. ¿Por qué nos genera todo esto? Porque, como es una interfaz, y esto cierra con punto y coma aquí. Como es una interfaz, tenemos que implementar todos esos métodos, así los queramos o no los queramos. Entonces, de todos esos métodos, realmente, el que a mí me interesa, el que nos interesa ahora, inicialmente, es un método que es cuando nos abran el formulario. Cuando aquí, o sea, aquí tiene el primero de todos, el que diga Internal Frame Opened. Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente, vamos a, para no llenar esto de código, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, y prefiero separarlo. Digámoslo form, el nombre de nosotros, digámosle Internal Frame Opened, y le pasamos como parámetro el mismo nombre del evento. Aquí, lo que tenemos que hacer es crear este método. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método Internal Frame Opened? Entonces, vamos a irnos aquí al final. Entonces, vamos a crear un método privado, que no devuelve nada. Este método se va a llamar Internal Frame Opened. Este, para este método, recibe un Internal Event. Internal Frame Event. Y lo podemos llamar, pues, como queramos. Eso no nos importa mucho el nombre. Ahora sí. En este método, ya vamos a colocar todas las acciones que vamos a necesitar cuando el formulario habla. Habla. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un método llamado Cargar Tabla. ¿Listo? Ahí está. Entonces, quedamos debiendo. Entonces, lo hago así, llamándolo, porque es mejor tener el código separado. Entonces, ahorita sí, creamos nuestro método. Método Private Void. Vamos a crear nuestro método Cargar Tabla, que realmente no marca nada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro evento de Cargar Tabla? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para cargar una tabla, vamos a necesitar una cosa llamada String. Y vamos a colocar un String de títulos, que van a ser los títulos que tiene nuestra tabla. Aquí van a ser las columnas que yo quiero que me coloque. Entonces, las columnas, obviamente yo no voy a querer mostrar la clave. Entonces, vamos a mostrar el código del usuario. Esto va a ser lo que aparezca en el encabezado. Vamos a mostrar los nombres. Con la N mayúscula, para que nos aparezca bien bonito. Ah, bueno. Después del usuario, también vamos a mostrar el perfil del usuario. Vamos a decir aquí perfil. También vamos a mostrar los nombres del usuario. También vamos a mostrar los apellidos del usuario. Obviamente, por razones de seguridad, no mostramos la clave y la contraseña. Y también debemos definir otro arreglo. Que este arreglo lo vamos a definir registro. Y el registro va a ser igual al arreglo que tenga el número de campos que yo quiero mostrar. Entonces, a este le decimos que es igual a un new String. Y le decimos aquí. Va a decir cuatro. Porque son cuatro columnas las que queremos mostrar en la tabla. Listo. Ahora, vamos a crear uno. Ahora, para poder mostrar la tabla. Vamos a crear por aquí, de manera global. Por aquí tenemos una cosa llamada. Esto también es private. Vamos a crear aquí en atributos. Así también. Este también se comporta como un atributo. Pero otro atributo que vamos a tener nosotros. Vamos a tener un atributo privado. Que se va a llamar mi tabla. Que es un objeto privado. Y este objeto privado es un default. Para poder crear la tabla. Tenemos que crear un default. Table model. Default. Ahora sí. Un default. Table model. Y este lo llamamos mi tabla. Pero aún no lo hemos asignado. Aquí en este método de cargar tabla. Es donde le decimos. Mi tabla. Mi tabla. Hágalo igual. A new. Y aquí le decimos. Default. Table model. Y como parámetros le vamos a pasar null. Porque no le vamos a pasar ningún result set. Y le vamos a pasar los títulos. Ahí está. De esta manera. O sea. Si probamos hasta aquí. Vamos a probar que no tengamos ningún error. Aunque no hemos hecho nada con los datos verdaderos. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a darle play a nuestro proyecto. Y ya les muestro que efecto tiene todo lo que acabamos de hacer. Entonces le decimos aquí. Zulu. Contraseña 123. Aceptar. Y le decimos archivo. Usuarios. Ay caramba. Bueno. Aquí que. Ah bueno. No estamos. No estamos cargando la tabla. Vamos a mirar aquí una cosita. Disculpe. Ah bueno. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Es que nos quedó faltando aquí una instrucción muy importante. A lo último. No le hemos ligado este default table model al objeto mi tabla. Entonces le decimos. Al objeto. TBL. Tabla. Le decimos. Set model. Y le colocamos como modelo. Mi tabla. De esta manera. Ahora sí. Vamos a probar. Ya nos debe mostrar la tabla. Aunque sea vacía. Tun tun tun. Entonces vamos a ver aquí. Le decimos Zulu. 1, 2, 3. Aceptar. Entonces le decimos archivo usuarios. Y aquí como dan cuenta. Esta es la tabla. Tiene código usuario. Perfil. Nombres y apellidos. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a llenar esta tabla. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a llenar. Para que cuando el formulario cargue. Nos muestre los registros que llevamos. Los tres usuarios. Que hicimos ahí quemaditos. Que es lo que vamos a hacer. En este preciso momento. ¿Cómo hacen? Pero para hacer eso. Vamos a necesitar dos métodos. En la clase de datos. Vamos a necesitar un método. Que nos devuelva. El número de usuarios. Que tenemos matriculados. Que en este caso. Pues vienen siendo tres. Por eso cada que agregamos un usuario. Le estamos aumentando uno. Al contador de usuarios. Y vamos a necesitar un método. Que nos devuelva como tal. Todos los usuarios. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle un método public. Este método nos va a volver un dato entero. Y este método se va a llamar. Número. Usuarios. Listo. Y este método. Número de usuarios. Lo que devuelve. Le vamos a decir simplemente. Return. Retornamos el contador de usuarios. Fácil. Así como hicimos un método. Que nos retornará el contador de usuarios. También vamos a hacer un método. Aquí público. Y este método público. Vamos a decirle. Que nos va a devolver. Un arreglo de la clase usuario. Entonces vamos a decirle. A este método. Vamos a decirle. Get usuarios. Bueno. Y este método. Simplemente le vamos a decir. Listo. Return. On. Vamos a decirle. Que nos retorne. El objeto. Mis usuarios. Así de sencillo. Voy a cambiarle el nombre a este. Para que quede más estándar. Vamos a decirle. Get. Número de usuarios. Y así queda incluso más. Más estándar la clase. Get número de usuarios. Y get de usuarios. Uno me devuelve. Cuántos usuarios hay en el sistema. Y el otro me va a devolver. Como tal. El arreglo de todos los usuarios. Que es lo que vamos a usar aquí. En nuestro formulario. De usuarios. Entonces. Vamos a enlazar una cosa. Con la otra. Antes de definir el setable model. Lo que tenemos que hacer. Es un ciclo. Le decimos. For in i. Desde cero. For in i. Desde cero. I. Menor. Que quien. Que el número de usuarios. Quien devuelve el número de usuarios. El objeto mis datos. Tiene un método. Que llama. Get número de usuarios. Con incrementos de uno. Ahora. Ahora ya. Si tenemos un registro de usuarios. Entonces. Lo que vamos a hacer. Esta variable. Este street. Esta variable de registro. Es la que vamos a cargarle. Le vamos a decir. Registro. En la posición cero. Haga la igual a que. A mis datos. Ojo pues. Punto. Get. Usuarios. Pero recuerden. Que get usuarios. Es un arreglo. Entonces. Le damos una posición. En la i. Y eso nos devuelve. Un objeto de la clase usuario. Y el objeto de la clase usuario. Tiene un método. Que se llama. ID. Usuario. Y ahí. Le estamos cargando. Y vamos a hacer lo mismo. Para todas las posiciones. Del arreglo. La posición cero. La posición uno. La posición dos. La posición tres. Ahora. No vamos a cargarle. A todos. Get usuario. Al otro. Ya le vamos a cargar. El perfil. Al otro. Ya le vamos a cargar. Los nombres. Al otro. Le vamos a cargar. Los apellidos. Si se dan cuenta. La de perfil. Está sacando un error. ¿Por qué? Porque le estamos llevando. A un arreglo. De strines. Le estamos llevando. Un dato. Que es numérico. Hay un truco. Para eso. Simplemente. Concatenen eso. Con un string vacío. Cuando yo le sumo. Un string vacío. A cualquier expresión numérica. Automáticamente. Convertimos. Toda la expresión numérica. A un string. Aquí hay un error. Por el número. Aquí es en la posición 2. Ahora. Lo que hacemos. Es que le decimos. A mi tabla. Vamos a adicionarle. Decimos. Add raw. Y le adicionamos el registro. De esta manera. Mira. Ahorita. Ahorita. Vamos a probar nuestro proyecto. A ver. Que es lo que pasa. Chun chun chun. Ahí cargo. Zulu. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces. Lo que hace aquí. ¿Qué hace? Archivo. Usuarios. Y aquí ya nos está mostrando. Los usuarios. Que tiene el sistema. Ahora. En perfil. Nos está mostrando. Una cosa muy barra. Porque nos está mostrando. Cero y uno. El usuario. No entiende. De esos ceros y unos. Al usuario prefiere. El usuario prefiere. Que sean cosas. Que él realmente entienda. Entonces vamos a arreglar primero. Ese tema de los ceros y unos. Muy sencillo. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a crear aquí. Un método privado. Que nos devuelve un string. Y este lo vamos a llamar. Perfil. Y como parámetro. Va a recibir un entero. Va a recibir el código del perfil. Entonces este método. Lo que va a hacer. Es que dependiendo del código del perfil. Nos va a devolver algo. Entonces aquí lo podemos hacer. Con un switch. Decimos switch. ID. Entonces aquí ya le decimos. Las diferentes opciones. Le decimos case cero. Cuando el perfil sea cero. Que vamos a retornar. Le decimos que retorne. La palabra administrador. Ahí está. Cuando el perfil sea uno. Que vamos a devolver. Vamos a devolver. Empleado. Y cuando no sea ni uno ni el otro. En caso de que haya un error. En el caso de default. Vamos a decirle desconocido. Aunque no debe nunca pasarnos el desconocido. Si hacemos la aplicación bien. Ahora. Cuando estemos cargando esto. Ya no va a necesitar. Necesidad de escanear esto. Sino que le vamos a decir. Que de la clase perfil. Y le pasamos como parámetro. Lo que devolvió el perfil. Y a su vez. El método perfil. Nos va a devolverse el nombre del perfil. Vamos a darle play al proyecto. Para probar a ver. Si es verdad. Tanta dicha. Entonces le decimos aquí. Zulu. Un, dos, tres. Aceptar. Pues aquí le decimos. Archivo. Usuarios. Y aquí ya vemos. Que en la parte de perfil. Nos muestra los datos. Bueno. La otra cosa que vamos a hacer. A mi me interesa. Que nos muestre siempre. El registro. Que aquí nos muestre. Que cuando entra. Me muestre aquí. El primer registro. Entonces vamos a hacer eso. Como lo hacemos. Ya que ya todo. Lo vamos enlazando. Vamos a hacer un método. Vamos a decirle. Que cuando el formulario abre. No solamente cargue la tabla. Sino que también. Vamos a decirle. Que muestre el registro. Mostrar. Vamos a crear aquí un método. Llamado mostrar registro. Entonces este. Para que este método. Mostrar registro funcione. Aquí en los atributos privados. De la clase. Vamos a tener un atributo. Muy importante. Vamos a decirle. Un entero. Que se va a llamar. Usuario. Actual. Y el usuario actual. Va a empezar en cero. Porque el primer usuario. Que vamos a mostrar. Es el cero. Entonces ahorita. Si creemos nuestro método. Mostrar registro. Que por aquí. Lo dejamos debiendo. Entonces lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Para que no saque error. Pues ese mostrar registro. Digámosle private. Voy. Este método no devuelve nada. No recibe nada. Mostrar registro. ¿Cómo vamos a hacer. Para mostrar registro. Vamos a cargar. Los datos. Del formulario. Con lo que tengamos. En el arreglo. Usuarios. Que ya es un atributo. Con lo que hay en datos. En mis usuarios. Me explico. Vamos a decirle. Que al txt. Hay de usuario. Vamos a decirle aquí. Punto. Esto está aquí. Set test. Está todo. La es. Set test. Vamos a decirle. Que el código del usuario. Lo vamos a cargar. ¿Con qué? Lo vamos a cargar. Con el objeto. Mis datos. Con el método. Get usuarios. Pero. En qué posición. Get usuarios. Es un arreglo. En qué posición. En la posición. Usuario. Actual. Y qué campo. Es el que vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrar el campo. Hay de usuario. De esta manera. Le estamos cargando. Al usuario. Le estamos cargando. Lo que hay en ese método. Y de manera similar. Vamos a hacerlo. Para los otros campos. Es decir. Al campo txt. Nombres. Al campo txt. Apellidos. Al campo txt. Clave. También le hacemos lo mismo. También al campo confirmación. Incluso. También se lo vamos a cargar. Al campo. Al campo. Al combo voz de perfil. Pero. El combo voz de perfil. Tiene una característica especial. El combo voz de perfil. No le vamos a decir. Set test. Sino que le vamos a decir. Set selected index. Para cargarle. Ese perfil. Ahora. Aquí. El perfil. Entonces. El código del usuario. Lo cargamos con el get usuario. El perfil. No lo podemos cargar con get usuario. Sino que lo cargamos con get perfil. Los nombres. Lo cargamos con el método get nombres. El apellido. Lo cargamos con get apellido. La clave. La vamos a cargar con el método get clave. Y la confirmación. También es la misma get clave. La pedimos dos veces. Solamente para evitarle. Que el usuario. Cometa errores. Cuando lo haga. Ahorita si. Vamos a probar. Ahorita. Como funciona esto. Vamos a decirle aquí. Play al proyecto. Y vamos a probar. A ver. Como se nos enlaza. Todo lo que hemos hecho. Decimos aquí. Usuario Zulu. Contraseña. 1, 2, 3. Entonces le decimos. Archivo. Usuarios. Y tarán. Vea que la primera vez. Nos está mostrando. Los datos del primer usuario. La idea es que cuando presionemos. Estas flechitas. Nos muestre los otros usuarios. La otra cosa es. Que cuando entre. A mí no me interesa. Que el usuario. De una vez. Pueda entrar aquí. A modificar. La idea es que el usuario. Solo va a poder editar. Estos campos. Cuando presione. El botón modificar. O cuando presione. El botón nuevo. Entonces vamos a deshabilitar. Los campos. Entonces como todo. Lo hacemos así. Por procedimientos. Para poderlo llamar. Desde varios puntos del código. Vamos a hacer lo último. Ya para terminar. Que este video. Se nos está yendo muy largo. Después de que mostrar. El registro. Vamos a ejecutar. Otro método. Que se llama. Deshabilitar. Campos. Cuando deshabilitar. Campos. Entonces vamos a construir. Este método. Que ya. Después de llamarlo aquí. Ya nos pone rojo. Como todavía el método no existe. Pues obviamente saca. Saca error. Hasta que lo construyamos. Campos. Entonces vamos a crear aquí. Este metodito. Vamos a decirle. Private. Void. Deshabilitar. Campos. Este método es muy sencillo. Simplemente. Vamos primero. Deshabilitemos los botones. Que no deben operar. Que botones no son válidos. Hasta que yo no le diga. Modificar o nuevo. No es válido. El botón de guardar y cancelar. Entonces digámosle. Que el btn. El btn de guardar. Punto. Hay una propiedad que llama setEnable. Digámosle que es false. El botón de guardar es false. Ahora. Que otro botón no es válido. El botón de cancelar. Botón de cancelar. Vamos a decirle setEnable false. El resto de botones. Si son válidos. Entonces vamos a copiarlos. El btn. Primero. SetEnable true. Y vamos a. Copiarlo varias veces. El btn. Anterior. True. El btn. Siguiente. En true. El btn. Último. En true. El btn. Nuevo. En true. El btn. Modificar en true. Ya siguen. Los botones. De guardar y cancelar. Que esos van en false. Pero los botones. De. Borrar. Y los botones. De buscar. Esos quedan true. Entonces aquí deben haber 10 botones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Ahora los campos. Cuando le decimos deshabilitar campos. Lo que le vamos a decir es lo siguiente. Al campo. Txt. De id. Usuario. Punto. Sebenable. Vamos a decirle false. Y vamos a hacer esto. De manera similar. Vamos a hacerlo con el resto de campos. Le decimos. Al campo. Al combo. Voz de perfil. Sebenable. True. Al campo. Txt. De nombres. Sebenable. False. Al campo. Txt. De apellidos. Sebenable. Apellidos. Sebenable. False. Al campo. Txt. De clave. Sebenable. False. Y al campo. Nos queda faltando nomás un hito. Al campo. Txt. Confirmación. Sebenable. False. Y ahí deshabilitamos los campos. Y aquí está el llamado. Entonces ahorita sí. Vamos a probar aquí. Vamos a darle play al proyecto. Mira lo que pasa. Entonces cuando él entra. Al mantenimiento de usuarios. Archivo. Usuarios. Nos damos cuenta. Que estos campos. No están pudiéndose modificar. La idea es que naveguemos con esto. Y que cuando presionemos modificar. Ahí sí los dejemos. Y que cuando presionemos modificar. Se nos deshabiliten. Y se nos habiliten otros botones. Por el momento mis señores. Dejemos ahí. Hemos dado conclusión a este video. Si te ha gustado este video. Y te ha gustado el tutorial. No olvides darle manito arriba. Y suscríbete al canal. Para que estés actualizado. De todo el material que voy subiendo. Hasta la próxima. Y muchas gracias. Bye bye.